Ella baila por la noche, su corazón es de acero Decepcionada de los hombres, se enamoró del dinero Y ella tiene sentimientos, pero lo tiene muy dentro Ella tomó el control de mí, ey, 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 ey Oh yeah, ok Cuando bailó encima de mí Ey, ey, oh yeah, oh yeah Ella tomó el control de mí, ey Oh yeah Me encanta si lo mueve así Oh yeah Ella tomó el control de mí Y cuando llega a las doce, mi pana se pone al día Siempre parado en la esquina, mosca con los policías Muchos te quieren joder, ok Nadie quiere verte bien Nadie te da de comer Tu éxito les va a doler Dime lo que vas a hacer Cuidado que están puestos pa' ti Ey, 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 ey Oh yeah Ok Los haters están puestos pa' ti Ey, ey Oh yeah, oh yeah No queremos la rata aquí Tú tenías sueños, lo sé Lo mataste al crecer Para no aceptar tu madurez No soy lo que voy a hacer Solo yo lo puedo ver Sé que creer es poder Super bajo Llámame como quieras Voy a seguir pibiéndola a mi manera Voy a seguir tomando la noche entera Voy a seguir jodiendo hasta que yo quiera Y tú llámame como quieras Voy a seguir cantando a mi manera Voy a seguir tomando la noche entera Voy a seguir jodiendo hasta que yo quiera Porque yo Voy a seguir tomando la noche entera Porque yo Voy a seguir cantando a mi manera Porque yo Llámame como quieras Porque yo Voy a seguir jodiendo hasta que yo quiera Yo Torres Si yo Torres hace la pista Si yo Torres escribe Si yo Torres hace video Yo Torres Music.com baby